Ya vamos a hacer un video de fútbol Es que es el mismo día Solo que en otro video Y vamos a tocar A los que no entiendan Idioma Juan Es al poste de arriba Y luego vamos hacia allá Y luego hacia allá A huevo Bueno, yo primero, ¿sí? No, sí Y ni casi, ni casi Sigo yo Ya es una y una Ten, ten, ten Ovo, ovo Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo Y ese tiro estuvo muy Muy Estuvo mejor que el mío Eh, sí Que ya es mañana No manches No manches Dale, dale, sí puedes No Y la mala suerte, amigo En otro video Es la mala suerte Pero ya no fue el pie, güey Ahora fue la mano Le va a tirar Rostro tan Ale Vamos Oh, estuvo tan cerca Muy lejos Pero tan lejos a la vez Qué pésimo tiro No, te crees Sigue suerdad No Ovo Ovo, ovo Le diste Dale, dale, dale Dale, dale No, igual de cerca Pero igual de lejos Está bien, güey Uy, le dio Oh, otra espina No Dale, dale Te la pongo fácil Vas atrás Bueno, vas atrás Vamos le doy No le das Dale Dale, dale Y se puede A huevo Que no Bueno, vas por el Balmón, dale Este video está saliendo muy Difícil ¿Tú lo grabas? Sí, yo lo grabo Dale, dale Y no Ni así Eh No, me No, me No, ya ¿Qué? Con su tiro Perfecto No Que hubiera metido gol En la tanda de penales Oh Sorry Sorry Family 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 Ah, entonces No puedo decir Ovo Bueno, ovo Si, vas atrás Oh, sí Oh, güey Oh, shit No le dio Lo voy a editar No le puse despausa No, no Debe seguir Está despausando Sí, bueno No creo que nadie vea nuestros videos Solo los hacemos por diversión No, mi mamá Y mi papá Si es que tengo Tan cerca Pero tan lejos Family friendly Nos van a desmonetizar el video Bueno El karma Ay, me roto Ay, qué mal No tengo Oh, me caí Se rompió Tu vas a un Merry Christmas El amigo Eh, ya voy Yo, ya le hice Todo es un Merry Friendly Sí, un Merry Friendly Ah, entonces Ya Me callo No, ya Nos van a desmonetizar Ya sé que no tenemos dinero Nos van a comprar Por subir videos Oh, pinche Eh, vas atrás Iba a decir YouTube Oh, no le diste Ojo De la voz Su cola Su cola Otra vez Eduardo Desde el mismo punto Ya Eduardo Dale al poste Por lo menos No, dale Cuando le tire Le pones 12 No, dale No, dale No, así ¿Cuándo? Así cuando Vamos a llegar Hasta la portería Eh, bueno Estoy aquí No creo llegar Vamos Eduardo Ponle powers Ah, se va a suicidar No Dale Te preguntan Estamos en Saltillo No es cierto Estamos en Culiacán En Nueva York En Saltillo En Nueva York Y ahí está el Cristo de Brasil No se ve Y Ovo Ovo Me hago la cola Que sexy Ahí viene Bien sexy Eh No tienes espina Porque ya más Es family friendly Eduardo Vale Ya Eduardo Ya es mucho Mucho pedo Para tirarles Ay No No Te vas a retirar Del fútbol Ovo 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 La respuesta Para todos Bien Del punto penal Está muy Destrozado Me parecer Te controles No se puede Ay no pude Ya sé Como acaba Este video ¿Cómo? Yendo al Oxito Ah si Compré un mazapan ¿Y pides bolsa? A huevo Puedo una bolsa Y me dando una de basura Es que él si sabe De fútbol No como yo Bueno no es que se haga Te da mucho ¿Cómo es la suerte? 50 pesos Nada más la suerte Amigo Compramos un Gatorade Patrocínenos Bueno Ni tenemos Ni tenemos Seguidores Así que no Y Ah no Eduardo ya cuánto Tiempo ha pasado Si no le das a dar el poste Te va a dar una Una penitencia Una noche Family Friendly En más no soy gay ¿Qué? Yo digo Yo digo Una pija Bueno tampoco tengo Nada en contra De los gays Yo los apoyo Yo deseo Una pija Una pala Family Friendly Yo hice una pijamada Ah bueno Eso sí El güey no es Una mala palabra Me dijo Diosito Ahí te grabo Si no meto Me da una penitencia Eso digo Bueno Ya hay que meterlo Si no lo meto Una penitencia ¿Verdad? Obo Ahorita Es una penitencia Para Eduardo Si no lo le tira ¿Qué es? Pues ahorita Lo vas a ver Dale Bueno Ya va la penitencia La penitencia Para él Así que Vamos Con mi último tiro Muy bien amigos Es mi último tiro ¿Este canal de qué va a ser tuyo? De los dos Comper Te voy a dar un balonazo Si no te quito Ah Es acá Ya me ando olvidando Hay que llamarlo Balabun Dame Patrocinarnos Para ser un caballo Penitencia ¿Cuál? Penitencia Dale, dale Estamos Dale a la penitencia Yo no quiero que me deje ahí No Este es de aquí Dale Dale No Dale Vamos Dale otra vez Bueno ya dijiste otra vez Visita Visita Quiero visitas Quiero visitas Bueno ya Bueno ya Y bien Aquí el video de hoy Lo subiremos Uno o dos días después Que te veas Bueno Bueno Hasta aquí el video de hoy O lo subiremos Un día después del otro O dos Como Al mismo tiempo Sí Tal vez Quizás Nos vamos a despedir Amigos Y no tenemos Inro de su vida Adiós Bien Bien